El retorno de los dragones. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Weiss y Tracy Hickman diagonal poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por. El amo del calabozo. 2019. Capítulo 13. 3. Un amanecer escalofriante. Puentes de enredaderas. Agua oscura. Tani sintió que unas garras le oprimían la garganta. Cuando forcejeaba para defenderse, despertó. Y se dio cuenta de que era Ribe Wind que lo estaba sacudiendo con brusquedad. ¿Pero qué pasa? Tani se incorporó. Estabas soñando. Tenía que despertarte, gritabas tanto que me extraña que no nos hayan localizado. Ah, sí, gracias. Lo siento, dijo incorporándose aún más e intentando olvidar la pesadilla. ¿Qué hora es? Aún faltan unas horas para que amanezca, dijo Ribe Wind fatigado, regresando al lugar. Donde había estado sentado, recostándose contra el tronco de un árbol retorcido. Goldmoon, tendida. Sobre el suelo a su lado, comenzó a murmurar y a agitar la cabeza, emitiendo suaves y pequeños gemidos. Ribe Wind le acarició el cabello y ella se calmó. Deberías haberme despertado antes, dijo Tani ya en pie, restregándose el cuello y los hombros. Me tocaba guardia. ¿Crees que podía dormir? Tienes que hacerlo. Si no, mañana estarás fatigado y harás que nos retracemos. Los hombres de mi tribu son capaces de viajar durante muchos días sin dormir. Los ojos de Ribe Wind relucían vidriosos y parecía mirar sin ver. Tani se iba a responder más, suspirando, se cayó. Sabía que nunca llegaría a entenderlo mucho. Que el bárbaro estaba sufriendo, perder a los amigos y a la familia, toda una vida completamente destrozada, debía de ser tan espantoso que el alma se le encogía solo de imaginarlo. Tani le dejó y caminó hacia donde estaba Flint, quien se hallaba sentado tallando un pedazo de madera. Tú también deberías dormir un poco. Yo haré la guardia durante un rato. Flint te sintió. Oí como gritabas mientras dormías, guardó la daga y metió el trozo de madera en uno de los fardos. Defendías que su... Tani frunció el ceño al recordarlo. Temblando, se arropó en su capa y se puso la capucha. ¿Tienes idea de dónde estamos? Le preguntó a Flint. El bárbaro dice que estamos en el camino de la Salvia del Este, un viejo camino que existe. Desde antes del cataclismo. El enano se tendió sobre el húmedo suelo, colocándose una manta sobre los hombros. Supongo que no seremos tan afortunados como para que el camino nos lleve hasta Zack. Zaro. Riverwind cree que no, dice que solo conoce un trecho, pero que podemos seguirlo para cruzar. Las montañas, dando un gran bostezo, se colocó la capa como almohada. La noche era lóbrega y oscura y la humedad penetraba hasta los huesos de los compañeros, pero a pesar de ello, necesitaban dormir e intentar olvidar momentáneamente los horrores que habían visto. Tani respiró profundamente, parecía tranquilo y en su precipitada y furiosa salida de que su no habían encontrado ni draconianos ni goblins. Aparentemente, como había dicho Rysklin, los draconianos habían atacado queso en busca de la vara y no como parte de un plan de batalla. La habían atacado y luego se habían retirado. Tani supuso que el límite de tiempo establecido por él. Señor del bosque aún se mantenía, debían llegar a Zack. Zaro en dos jornadas y ya había transcurrido una. Tiritando, el semielfo caminó de nuevo hacia Rivewind. Tienes idea de la dirección que debemos tomar y de si aún nos queda mucho camino por recorrer. Tani se acurrucó cerca del bárbaro. Sí, Rivewind asintió frotándose sus febriles ojos. Debemos dirigimos hacia el noreste. Hacia el nuevo mar. Dicen que la ciudad está allí, yo nunca he estado. Frunciendo las cejas movió la cabeza y repitió, yo nunca he estado allí. ¿Crees que podremos llegar mañana? El nuevo mar está a dos días de distancia de Kessu, el bárbaro suspiró. Si Zack zaro. Existe, deberíamos llegar en un día, aunque por lo que sé, el terreno es difícil y pantanoso. Cerró los ojos mientras acariciaba ausentemente el cabello de Goldmoon. Tani cayó. Mientras. Tanto el bárbaro intentó dormir. Moviéndose en silencio, se sentó bajo un árbol y miró a su alrededor. Pensando que no debía olvidarse de preguntarle a Tasleov si disponía de un mapa de la zona. Como era de esperar el Kender si tenía un mapa, aunque no fue de gran ayuda pues era anterior al cataclismo, el nuevo mar no figuraba en él, ya que había aparecido después de que la tierra se resquebrajase y las aguas del océano turbado rellenasen la grieta. No obstante, el mapa señalaba que. Zack zaro estaba a corta distancia del camino llamado Salvia del Este. Si el territorio que tenían que recorrer no se hallaba en muy mal estado, llegarían a la ciudad antes de anochecer. El desayuno fue triste, los compañeros tuvieron que hacer un esfuerzo por comer, pues nadie tenía apetito. Raistlin preparó sobre el pequeño fuego sus hierbas de pestilente olor, sin apartar sus extraños ojos de la vara de Goldmoon. ¿Qué valiosa se ha vuelto? comentó en voz baja el mago, después de tanta sangre inocente. Derramada. Tanto vale. Vale tanto como las vidas de mi gente. Preguntó Goldmoon mirando con pesar. La indescriptible vara de color marrón. La muchacha parecía haber envejecido durante la noche, bajo sus ojos se habían formado unos. Círculos grises que tiznaban su piel. Ninguno de los compañeros contestó, todos miraron hacia otro lado y se creó un silencio. Embarazoso. Levantándose bruscamente, Rivewind comenzó a andar majestuosamente hacia el bosque. Tras alzar la mirada y observarlo, Goldmoon hundió la cabeza entre sus manos y comenzó a sollozar silenciosamente. Se siente culpable y yo no le estoy ayudando, no fue culpa suya. No fue culpa de nadie, dijo Tanis lentamente, acercándose a ella. Posando sus manos sobre los hombros de la mujer, le acarició suavemente los arracimados músculos del cuello. Nosotros no. Podemos comprenderlo, debemos seguir adelante y confiar en encontrar la respuesta en Saksaro. Ella asintió, se secó los ojos y respiró hondamente. Tienes razón. Mi padre se sentiría avergonzado de mí. Debo recordar que, soy la princesa de los quesos. No, tú eres la reina. La voz profunda de Rivewind sonó detrás de ella, desde las sombras. De los árboles. Goldmoon dio un respingo. Poniéndose en pie, miró a Rivewind con los ojos abiertos de par en. Par. Quizás lo sea, titubeó, pero no significa nada. Nuestra gente ha muerto. He visto huellas, contestó Rivewind. Algunos consiguieron escapar y seguramente habrán. Huido a las montañas. Regresarán, y tú serás quien los gobierne. Nuestra gente. Aún con vida. El rostro de Goldmoon se iluminó. No muchos, tal vez ya no quede ninguno, depende de cuántos draconianos lo siguieran a las montañas, Rivewind se encogió de hombros. Pero, no obstante, tú eres ahora su reina, el tono. De su voz se volvió amargo, y yo seré el esposo de la reina. Goldmoon se sintió como si la hubiese golpeado. Parpadeando, negó con la cabeza. No, Rivewind. Yo, nosotros, hemos hablado. Hemos hablado. La interrumpió él. Ayer noche medité sobre ello, he estado lejos muchos. Años, mis pensamientos estaban contigo, como mujer. No me daba cuenta. Tragó saliva y. Después respiró hondamente. Cuando partí, dejé a Goldmoon y al regresar me encontré con la. Princesa. ¿Qué otra cosa podía hacer? Gritó Goldmoon enojada. Mi padre no estaba bien, tenía que. Gobernar yo o Loreman hubiera tomado el mando. ¿Sabes lo que es ser princesa? Preguntarte en cada. Comida si ese bocado estará envenenado, luchar cada día para que haya dinero en el tesoro y poder. Así pagar a los soldados e impedir que Loreman los tomara a su cargo, comportarme en todo. Momento como la princesa, mientras mi padre mascullaba y babeaba, su rostro se inundó de. Lágrimas. Rivewind la escuchó con expresión seria e inamovible. Sin mirarla, dijo fríamente. Deberíamos ponemos en marcha, casi está amaneciendo. Los compañeros habían viajado tan solo unas pocas millas por el viejo camino cuando éste. Desembocó en un pantano. Ya habían notado que el suelo se estaba volviendo más esponjoso y que. Los árboles de los bosques del cañón, altos y firmes, eran ahora más pequeños y retorcidos. El sol. Había desaparecido a causa de la mayasme y el aire era denso y difícil de respirar. Ryslin comenzó a. Toser y se cubrió la boca con un viejo pañuelo intentaron caminar sobre las quebradas rocas del viejo camino, evitando aquel suelo húmedo y cenagoso. Flint caminaba delante de Taz Leoff cuando, de pronto, el enano, pegando un alarido, comenzó a. Desaparecer en el barro. Solo asomaba su cabeza. Socorro. El enano. Gritó Taz. Los demás se acercaron corriendo. Me está chupando hacia abajo. Flint, aterrorizado, se agitaba en el negro y escurridizo. Barro. No te muevas, le aconsejó Ribe Winf. Has caído en un estuario. No os acerquéis a él. Dijo Stem, que se había adelantado para ayudarlo. Moriríais. Conseguid una rama. Karamun agarró un arbolillo joven y, gruñendo y respirando pesadamente, tiró de él. Cuando él. Inmenso guerrero estiró con fuerza para arrancarlo, se oyó el chasqueo y crujido de las raíces. Ribe Winf se tendió sobre el suelo y le alargó la rama a Flint, a quien el viscoso barro ya le llegaba. A la nariz. El enano se agitó desesperadamente y al final consiguió agarrarse al arbolillo. El guerrero. Sacó el árbol del restañadero con el enano colgando de él. Tanis. El kender dio un codazo al semielfo, señalando algo. Una serpiente tan grande como el brazo de. Karamun se deslizaba por la caminar por aquí, dijo Tanis señalando la ciénaga. Quizá deberíamos dar la. Vuelta. No tenemos tiempo, susurró Raistlin, sus ojos de reloj de arena centelleaban. Y no hay otro camino, afirmó Ribe Winf. Su voz sonaba extraña. Podríamos pasar por. Conozco un sendero. ¿Qué? Tanis se volvió hacia él. Pensé que habías dicho. He estado aquí, dijo el bárbaro con voz ahogada. No puedo recordar cuándo, pero he estado. Conozco el camino para cruzar la ciénaga, desemboca en. Se pasó la lengua por los. Labios. Desemboca en la destruida ciudad del mal. Preguntó Tanis con dureza al ver que el bárbaro. No terminaba la frase. Saktzaro. Siseó Raistlin. Por supuesto, dijo Tanis lentamente. Es bastante lógico, ¿dónde iríamos a buscar? Respuestas sobre la vara, sino al lugar donde ésta le fue entregada. Debemos partir ahora mismo. Exclamó Raistlin con insistencia. Debemos llegar allí. Antes de la medianoche. El bárbaro los guió, tanteando para encontrar tierra firme entre las oscuras y pantanosas aguas. Les hizo caminar uno detrás de otro, alejándose cada vez más del camino e internándose más y más. En la ciénaga. Asomando en la superficie de las aguas había unos árboles que él llamaba, garras de hierro, cuyas raíces sobresalían retorciéndose sobre el barro. De sus ramas pendían enredaderas que marcaban el desdibujado camino. La niebla iba cerniéndose sobre ellos, por lo que no podían ver nada y tenían que caminar muy despacio. Un solo movimiento en falso y hubiesen caído en él. Pestilente senagal que se extendía a su alrededor, espeso y estanco. De pronto el sendero terminó abruptamente, quedando solo agua lodosa y oscura. ¿Y ahora qué? Preguntó Karamon preocupado. Esto, dijo Rivewind señalando. De uno de los árboles pendía un tosco puente hecho de enredaderas retorcidas como cuerdas, que cruzaba sobre el agua como una tela de araña. ¿Quién lo ha construido? Preguntó Tanis. No lo sé. Pero los encontraréis a lo largo de todo el camino cada vez que éste se vuelva. Intransitable. Os dije que Saksaro no permanecía abandonada, susurró Rysklin. Bueno, supongo que no estaría bien que despreciáramos una dávida de los dioses, contestó. Tanis. Por lo menos no tenemos que nadar. Cruzar el puente de enredadera no fue agradable. La parra estaba cubierta de un musgo viscoso. Que hacía que caminar resultase muy difícil, la estructura se balanceaba alarmantemente bajo el peso. Y el meneo resultaba impredecible. Consiguieron atravesarlo sin incidentes, pero unos metros más. Allá se vieron obligados a utilizar otro puente. Luego cruzaron varios más, todos rodeados por la oscura ciénaga, llena de extraños ojos que los observaban hambrientos. Al final llegaron a un punto. En el que no había más tierra firme ni más puentes de enredadera. Solo agua pantanosa. No es muy profunda, Musitor y Bewind. Seguidme. Pisad solo donde yo pise. El bárbaro avanzó paso a paso, tanteando el camino. Los demás se mantuvieron detrás suyo. Mirando fijamente el agua, asustados y asqueados, pues seres invisibles y desconocidos se deslizaban entre sus piernas. Cuando llegaron de nuevo a tierra firme, tenían las piernas cubiertas de légamo, todos sintieron náuseas por el pestilente olor. Pero, al parecer, el último tramo que habían recorrido debía ser el peor de todos. Ahora los matorrales eran menos espesos e incluso se podía ver el sol brillando débilmente a través de una verde keline. Cuanto más hacia el norte viajaban, más firme se hacía el terreno. Al mediodía, Tanis vio un retazo de hierba seca bajo un viejo roble y decidió hacer un alto en el camino. Los compañeros se sentaron a comer, charlando animados por haber dejado la ciénaga atrás. Solo Goldmoney. Rebewind no abrieron la boca. Las ropas de Flint estaban totalmente empapadas, temblaba de frío y se quejaba de que le dolían los huesos. Tanis comenzó a preocuparse, pues sabía que el enano sufría de reuma y recordaba que le había dicho que temía retrasarlos. Dándole unos golpecillos al Kender, el semielfo le hizo una señal. Para que se apartasen unos metros. Sé que en una de tus bolsas tienes algo que aliviará el dolor de huesos del enano. ¿Sabes a lo que me refiero? Oh, Tanis, por supuesto, el rostro se le iluminó. Rebuscó en sus bolsas y al final encontró una reluciente petaca de plata. Brandy, el mejor Brandy de Otic. Supongo que lo pagaste. Oh, lo haré la próxima vez que vaya. Ya. Podrías compartir un poco con Flint, lo justo para que entre en calor. De acuerdo. Tomaremos la delantera, nosotros, poderosos guerreros. Tasleof se rió, deslizándose hacia el enano mientras Tanis regresaba con los demás, que estaban recogiendo los restos de comida y preparándose para seguir el viaje. Todos deberíamos beber un poco del mejor Brandy de Otic, pensó Tanis. Goldmoner y Bewind no se habían dirigido. La palabra en toda la mañana y su mal humor les estaba afectando a todos. A Tanis no se le ocurría. Nada que pudiese disipar su dolor. Tan solo cabía esperar que el tiempo aliviara las heridas. Después de comer, el grupo continuó avanzando por el sendero durante varias leguas. Caminaban. Más rápido, pues la parte más frondosa de la maleza había quedado atrás. No obstante, justo cuando creían que ya habían superado la ciénaga, la tierra firme se acabó abruptamente, agotados, mareados. Por el olor y desanimados, los compañeros se encontraron de nuevo caminando por el lodo. A los únicos que no les afectó la vuelta al Senegal fue a Flint y a Tasleof, quienes caminaban. Delante, a bastante distancia de los demás. Tas pronto, olvidó, la recomendación de Tanis debe ver. Solo un poco de brandy. El líquido calentaba la sangre y paliaba el efecto de aquella atmósfera. Opresiva, por lo que el Kender y el enano se fueron pasando la petaca de uno a otro hasta vaciarla. Siguieron caminando, bromeando sobre lo que harían si se encontraban con un draconiano. Yo lo convertiría en piedra, dijo el enano ondeando una imaginaria hacha de guerra. Ah. Justo en la tripa de la lagartija. Apostaría a que Ryslin lo convertiría en piedra solo con mirarlo. Tas imitó la mirada fría y severa del mago y ambos rieron ruidosamente. Después se callaron y soltaron unas risitas, mirando. Hacia atrás inquietos por si Tanis los había oído. Apostaría a que Karamon le clavaría el cuchillo y lo devoraría. Dijo Flint. Tas se atragantó de la risa y se secó las lágrimas que rodaban por sus mejillas. El enano reía. Carcajadas. De pronto llegaron a un punto en el que la tierra esponjosa finalizaba, Tasleof agarró. Al enano cuando éste casi estaba a punto de caer de cabeza en una piscina de agua lodosa, ésta era tan grande, que ningún puente de enredadera hubiera podido cruzarla. Un inmenso árbol, garra de hierro, estaba tumbado sobre el agua. Su grueso tronco era como un puente, lo suficientemente. Amplio para que dos personas cruzaran de lado a lado. Esto sí que es un puente. Dijo Flint dando un paso atrás e intentando enfocar el tronco. Nada de arañas arrastrándose sobre esas estúpidas telarañas verdes. Vamos allá. ¿No crees que deberíamos esperar a los demás? A Tanis no le gustará que nos separemos. Tanis. Va. Le haremos una demostración. De acuerdo, asintió alegremente Tasleof subiéndose sobre el árbol caído. Cuidado. Dijo resbalando ligeramente y recuperando rápidamente el equilibrio. Es resbaladizo, dio unos pasos rápidos, con los brazos en cruz, y colocó los pies como un volatinero al que había visto actuar. Una vez en un circo ambulante. El enano se encaramó sobre el tronco tras el kender, caminando torpemente con sus pesadas botas. Una voz proveniente de la parte sobria del enano le decía que estando sereno nunca hubiese hecho una cosa así y que era un loco por cruzar el puente sin aguardar al resto, pero Flint ignoró la voz. Se sentía completamente joven de nuevo. Tasleof, encantado de simular que era Mirgo el Magnífico, alzó la mirada y descubrió que había público observándolo, subido al tronco, frente a él se hallaba. Un draconiano. La imagen le desemborrachó de golpe y aunque el kender no era propenso al miedo, se llevó una auténtica sorpresa. Tuvo suficiente ánimo para hacer dos cosas, primero pegó un gran chillido. Tannis, emboscada. Y luego blandió su vara jupaki y la hizo girar formando un amplio arco. Esto sorprendió al draconiano, que saltó del leño hacia la orilla. Tas, que había perdido él. Equilibrio, lo recuperó y se preguntó qué debía hacer. Miró a su alrededor y, viendo que en la orilla había otro draconiano, se quedó atónito al comprobar que ninguno de los dos iban armados. Antes de que pudiese reflexionar sobre ello, escuchó unas carcajadas detrás suyo. Se había olvidado de él. Enano. ¿Qué sucede? Gritó Flint. Esas cosas, los draconia, son mag. Exclamó Tas, agarrando su vara y oteando a través. De la neblina. Hay dos delante nuestro. Aquí vienen. Malditos sean. Apártate de mi camino. Gruñó Flint llevándose la mano a la espalda para. Alcanzar el hacha. ¿Dónde se supone que debo meterme? Agáchate. El kender se agachó, agazapándose sobre el leño en el preciso momento en que uno de los draconianos se acercaba a él con sus garrudas manos extendidas. Flint tondeó el hacha dispuesto a asestarle al draconiano un golpe mortal. Desafortunadamente, el enano calculó mal y la hoja pasó silbando ante la criatura, que agitaba sus manos murmurando extrañas palabras. El impulso del balanceo hizo que el enano girase sobre sí mismo, sus pies resbalaron y dando un agudo chillido, cayó al agua. Tasleof, que sabía cómo Raistlin se preparaba para sus encantamientos, comprendió que el draconiano estaba formulando un hechizo. Estirado cabeza abajo sobre el leño y agarrado a su vara. Jupak, el kender calculó que, como mucho, disponía de un segundo y medio para decidir qué podía hacer. Bajo el tronco, el enano jadeaba y farfullaba en el agua. A pocos metros de distancia, el draconiano estaba llegando al drástico final de su encantamiento. Decidiendo que cualquier cosa era mejor que ser hechizado, Tas contuvo la respiración y se zambulló bajo el tronco. Tanis. Emboscada. Maldita sea. Imprecó Karamon cuando la voz del kender llegó hasta ellos flotando entre la niebla. Todos se apresuraron hacia donde había sonado la voz, maldiciendo a las ramas y enredaderas. Que les dificultaban el paso. Abriéndose camino ruidosamente por el bosque, llegaron al, garra de hierro, caído donde habían desaparecido sus amigos. De la sombra salieron cuatro draconianos. Que les bloquearon el camino. De pronto los compañeros se vieron sumergidos en una oscuridad tan densa que les era imposible. Ver sus propias manos y menos aún a sus camaradas. Magia. Tanis oyó el siseo de Raistlin. Utilizan magia. Apartaos. No podemos luchar. Contra ellos. Un segundo después, Tanis oyó que el mago gritaba de dolor. Raistlin. Llamó Karamon. ¿Dónde? Ag. Se oyó un gruñido y el golpe seco de un cuerpo pesado cayendo al suelo. Tanis solo podía oír la voz de los draconianos, y cuando buscaba a tientas su espada, una espesa y pegajosa sustancia lo cubrió de pies a cabeza, obstruyéndole la nariz y la boca. Forcejeando para liberarse, lo único que consiguió fue que se le enganchara aún más. Cerca escuchó maldecir a Stemp. Goldmoon gritaba y algo ahogaba la voz de Rive Wind. Le entró un extraño sopor y cuando aún luchaba por liberarse de aquella especie de telaraña que mantenía pegadas sus manos a su cuerpo, se le doblaron las rodillas. Cayó de cabeza y se sumió en un extraño sueño. Capítulo 14. 4. Prisioneros de los draconianos. Cuerpo a tierra y resollando, Tassleov vio cómo los draconianos se disponían a llevarse a sus amigos que yacían inconscientes. Estaba bien escondido tras un arbusto cerca de la ciénaga y Flint. Estaba tendido a su lado, totalmente fuera de combate. Tass lo miró con remordimientos. No le había quedado otra salida, atemorizado al caer en aquel agua helada, el enano se le había agarrado con fuerza, sumergiéndolo, y Tass se había visto obligado a golpearle en la cabeza con su barajupak, si no lo hubiese hecho, ninguno de los dos hubiese sobrevivido. Luego había arrastrado al desvanecido enano fuera del agua y lo había escondido tras un arbusto. Después, Tass observó con impotencia cómo los draconianos, mágicamente, apresaban a sus amigos en una especie de recias telarañas. Evidentemente estaban todos inconscientes, o muertos. Pues ninguno de ellos se movió o forcejeó para liberarse. El kender se divirtió lo suyo observando cómo los draconianos intentaban agarrar la vara de Goldmoon. Aparentemente la habían reconocido, pues grasnaban en su idioma gutural y hacían gestos de regocijo. Uno de ellos, seguramente el jefe, alargó el brazo para alcanzarla, pero tras un resplandor de luz azulada, la soltó ululando y comenzó a caminar por la orilla arriba y abajo, musitando palabras que Tass imaginó insultantes, a juzgar por el tono. Finalmente, a la criatura se le ocurrió una ingeniosa idea, sacando una manta de piel de uno de los fardos de Goldmoon, la extendió sobre el suelo y con un palo, hizo rodar la vara sobre la manta. Después, cautelosamente, envolvió la vara en la manta y la levantó victorioso. Los draconianos alzaron los cuerpos de los amigos de él. Kender y se los llevaron, cargando también con los fardos y las armas de los compañeros. En el preciso momento en que los draconianos se acercaban donde estaban escondidos el Kender y el enano, este último gruñó y se movió. Tass le tapó la boca con la mano, las criaturas no oyeron nada y siguieron caminando. Cuando pasaron ante ellos, Tass le off pudo ver claramente a sus amigos. Parecían estar profundamente dormidos, Karamon incluso roncaba. El Kender recordó que uno de los hechizos de Ryslin producía el sueño, e imaginó que esa debía ser la causa del estado de sus amigos. Flint bruñó de nuevo y uno de los draconianos, que caminaba en último lugar, se detuvo y observó la maleza. El Kender asió su vara y la sostuvo sobre la cabeza del enano, por si acaso. Pero no fue necesario. El draconiano se encogió de hombros y, tras murmurar unas palabras, se apresuró a alcanzar a los demás. Suspirando aliviado, Tass le off dejó de taparle la boca al enano. Flint parpadeó y abrió los ojos. ¿Qué ha sucedido? Masculló, llevándose la mano a la cabeza. Te caíste del puente y te golpeaste la cabeza con un tronco. Me caí. Flint le miró con suspicacia. No lo recuerdo, pero lo que sí recuerdo es que una de esas criaturas se estaba acercando a mí cuando caía el agua. Te golpeaste, o sea que no discutas. Tass se puso en pie. ¿Puedes caminar? Por supuesto que puedo caminar, le contestó bruscamente el enano mientras se ponía en pie. Un poco vacilante pero erguido. ¿Dónde está todo el mundo? Los draconianos los han capturado y se los han llevado. A todos. Así, sencillamente. Esos draconianos tenían poderes mágicos. Supongo que formularon un hechizo, pero no les dañaron, excepto a Raistlin. Creo que a él le hicieron algo espantoso. Le vi cuando pasaron ante nosotros y tenía un aspecto horrible, el Kender tiró de la empapada manga del enano. Vamos. Hemos de seguirlos. Sí, claro, musitó Flint mirando a su alrededor y llevándose la mano a la cabeza. ¿Dónde está mi casco? En el fondo de la ciénaga. ¿Quieres ir a buscarlo? El enano miró horrorizado hacia el agua lodosa, tembló y se giró apresuradamente. Volvió a llevarse la mano a la cabeza y se palpó un enorme chichón. No recuerdo haberme golpeado, murmuró. De pronto tuvo un súbito presentimiento y. Furioso, tanteó su espalda. Mi hacha. S-H-H-H-H, le regañó Taz. Por lo menos estás vivo. Ahora tenemos que rescatar a los demás. ¿Y cómo pretendes que lo hagamos sin armas, aparte de esa vara con forma de tirador? Ya se nos ocurrirá algo, dijo Taz aparentando seguridad, a pesar de que el alma se le caía a los pies. Al Kender no le resultó difícil seguir la pista a los draconianos. Caminaban por un viejo sendero. Muy transitado, pues había cientos de huellas. Taz-Leof, tras examinarlas, comprendió de pronto que. Podían estar internándose en un campamento de monstruos. Se encogió de hombros, no tenía sentido. Preocuparse por tan ínfimos detalles. Desafortunadamente, Flint no pensaba lo mismo. Hay un maldito ejército en los alrededores. exclamó pegando un respingo y sujetando al Kender por el hombro. Sí, bueno. Taz se detuvo para meditar la situación y de pronto se le iluminó el rostro. Es muchísimo mejor, cuantos más sean, más posibilidades tenemos de que no nos vean. Comenzó a caminar de nuevo y Flint frunció el ceño. Había algo en esa lógica que no le acababa de convencer, pero en ese momento no podía precisar qué era y estaba demasiado mojado y helado. Como para ponerse a discutir. Además, opinaba lo mismo que el Kender, la otra salida que les quedaba era abandonar a sus amigos en manos de los draconianos y escaparse, volviendo a internarse en la ciénaga. Desde luego, no pensaba hacer una cosa así. Aunque se sentían cansados y conmocionados por las aventuras vividas, caminaron durante media hora más. El sol se zambulló en la neblina, tiñéndola de rojo sangre, y la noche cayó con rapidez sobre el óbrego cenagal. Al poco rato vieron ante ellos una luz resplandeciente. Dejaron el sendero y serpentearon hacia la maleza. El Kender se movía en silencio, como un ratón, el enano pisoteaba las ramas que crujían. Bajo sus pies, se golpeaba con los árboles y tropezaba con la maleza. Afortunadamente, en el campamento de draconianos había una celebración y seguramente no hubiesen oído acercarse ni a un ejército de enanos. Flint y Taz se arrodillaron justo debajo de una antorcha y observaron. De pronto, el enano agarró al Kender con tal violencia que casi lo tumba. Por el gran re Orgs. Exclamó Flint señalando. Un dragón. Taz estaba demasiado estupefacto para hablar. Ambos observaron petrificados como los draconianos lanzaban y se postraban ante un gigantesco dragón negro. El monstruo se ocultaba en él. Interior de una media concha abovedada formada por unas ruinas destruidas. Su cabeza sobrepasaba. Las copas de los árboles y la extensión de sus alas parecía ser inmensa. Uno de los draconianos, que llevaba una túnica, se inclinó ante el dragón mientras señalaba hacia la vara y la depositaba en él. Suelo junto al resto de las armas confiscadas. Hay algo extraño en ese dragón, susurró Taz después de observarlo durante unos instantes. Desde luego, se suponía que la estirpe de los dragones, había desaparecido. Eso es. Obsérvalo, no se mueve ni reacciona ante nada, simplemente está ahí sentado. Siempre. Pensé que los dragones eran más vitales, no crees. Acércate a él y Hazel cosquillas en los pies. Verás cómo se anima. Sí, creo que lo haré, dijo el Kender y, antes de que el enano pudiese abrir la boca, Tazleof. Salió de la maleza y se deslizó de sombra en sombra hasta aproximarse al campamento. A Flint le dio rabia no haber actuado con más rapidez, pero era absurdo intentar detenerlo ahora. Lo único que él enano podía hacer era seguirlo. Tannis. El semielfo oyó que alguien le llamaba. Intentó contestar pero su boca estaba llena de una sustancia pegajosa. Movió la cabeza, sintió que alguien lo levantaba por los hombros, ayudándolo a incorporarse. Abrió los ojos. Era de noche pero a juzgar por la titilante luz, en algún lugar ardía un fuego enorme. Al ver cerca suyo el preocupado rostro de Stemp, suspiró y alargó la mano para tocar el hombro del caballero. Intentó hablar, pero antes se vio obligado a quitarse de la boca pedazos de. Aquella sustancia pegajosa que le colgaba por el rostro como si fuese una telaraña. Estoy bien, dijo cuando pudo hablar. ¿Dónde nos encontramos? Estamos todos. Miró a su alrededor. Hay alguien herido. Estamos en un campamento de draconianos, dijo Stemp ayudando al semielfo a ponerse en pie. No sé dónde están Flint y Tasleof, y Ryslin está herido. Malherido. Preguntó Tannis, alarmado por la expresión preocupada de Stemp. Está bastante mal. Un dardo envenenado, dijo Rive Wind. Tannis se volvió hacia el bárbaro y por primera vez vio claramente el lugar donde estaban encerrados. Era una jaula hecha de bambú, custodiada por guardias draconianos con sus largas y curvas espadas desenvainadas y preparadas. Más allá de la jaula, cientos de draconianos daban vueltas alrededor de una hoguera y sobre la hoguera. Sí, un dragón, dijo Stemp al ver la expresión de asombro de Tannis. Ryslin se sentiría satisfecho. Ryslin. Tannis se dirigió hacia el rincón de la jaula donde el mago estaba tendido, cubierto con una capa. El joven hechicero tenía fiebre y se agitaba con escalofríos. Goldmoon, arrodillada a su lado, le acariciaba la frente y le tiraba hacia atrás los canosos cabellos. Ryslin se hallaba inconsciente, de tanto en tanto movía la cabeza y murmuraba extrañas palabras o gritaba dando órdenes incoherentes. Karamon estaba sentado a su lado y tenía el rostro casi tan pálido como el de su gemelo. La mirada de Goldmoon se cruzó con la de Tannis, movió la cabeza apenada, y sus grandes ojos brillaron bajo la luz del fuego. Rivewind se situó junto a Tannis. Hemos encontrado esto en su cuello, dijo el bárbaro, sosteniendo cuidadosamente entre el pulgar y el índice un dardo con una pluma en el extremo. Miraba al mago sin estima, pero apenado. No hay forma de saber qué clase de veneno corre por sus venas. Si tuviésemos la vara, se lamentó Goldmoon. Claro, dijo Tannis. ¿Dónde está? Allí, respondió Stem torciendo la boca y señalándola. Tannis miró y, a través de cientos de draconianos, vio la vara en el suelo, sobre la manta de pieles de Goldmoon, frente al dragón negro. Alargando el brazo, Tannis sacudió una de las barras de la jaula. Podríamos romperlas, le dijo a Stem. Karamon podría convertirlas en lutas. Hasta Tasleof lo haría si estuviese aquí. Después solo tendríamos que ocupamos de unos cientos de esas criaturas, para no mencionar al dragón. De acuerdo, no insisto. ¿Tenéis idea de lo que les ha ocurrido a Flint y a Tas? Rivewind dice que oyó un golpe sordo justo después de que Tasleof gritara avisando que habían caído en una emboscada. Con suerte se habrán sumergido bajo el tronco y habrán escapado hacia la ciénaga. De lo contrario. Stem no acabó la frase. Tannis cerró los ojos para dejar de ver el titilante fuego. Se sentía cansado, cansado de luchar. Cansado de avanzar con esfuerzo por el barro. Deseó intensamente volver a tenderse en el suelo y dormir, pero en vez de ello, abrió los ojos, cruzó la jaula y sacudió las barras. Uno de los guardias draconianos se volvió hacia él con la espada en alto. Hablas en común. Le preguntó Tannis en el más burdo y tosco estilo de idioma común. Utilizado en krynn. Por supuesto, hablo el común mejor que tú, escoria de elfo, le dijo despreciativo él. Draconiano. ¿Qué quieres? Uno de los nuestros está herido. Os pedimos que le atendáis, que le deis un antídoto contra él. Dardo envenenado. Envenenado. El draconiano observó el interior de la jaula. Ah, sí, el hechicero. La criatura emitió un gorgoteo, un sonido que por lo visto era su forma de reír. Está enfermo, ¿verdad? Sí, el veneno actúa rápidamente. Pero no os preocupéis, no estará solo. El resto de vosotros os reuniréis con él dentro de poco. En realidad deberíais envidiarlo, vuestra muerte será mucho más lenta. El draconiano le dio la espalda y le dijo algo a su compañero, agitando su garrudo pulgar en dirección a la jaula. Ambos grasnaron con sus risas gorgoteantes y tanis, sintiendo que su asco y su rabia iban en aumento, miró de nuevo hacia Raistlin. El mago empeoraba rápidamente. Goldmall le puso la mano sobre el cuello, intentando sentir sus pulsaciones, y movió la cabeza con preocupación. Gimiendo, Karamon dirigió la mirada hacia los draconianos que estaban fuera riendo y hablando entre ellos. Detente, Karamon. Gritó Tanis, pero fue demasiado tarde. Lanzando un rugido como el de un animal herido, el inmenso guerrero se abalanzó sobre los draconianos. El bambú se dio a su paso, las barras se astillaron y se clavaron en su piel. Enloquecido. Por el deseo de matar, Karamon ni siquiera se dio cuenta. Cuando el guerrero pasaba delante suyo. Tanis se colgó de su cuello intentando detenerlo, pero Karamon se lo sacudió con la facilidad con. Que un oso se saca de encima a un insecto molesto. Karamon, no seas loco. Gruñósten mientras el ir y Bewind se lanzaban sobre el guerrero. Pero Karamon estaba tan furioso que se deshizo también de ellos. Uno de los draconianos se giró con la espada en alto pero, Karamon la hizo volar de un solo empellón. La criatura cayó al suelo sin sentido después de que el gran hombre lo golpeara. En pocos segundos, seis draconianos armados con arcos y flechas rodearon al guerrero. Stemir y Bewind. Consiguieron tumbarlo en el suelo y Stem se sentó sobre él, presionando su cara contra el suelo. Hasta que notó que Karamon se relajaba y emitía un ahogado sollozo. En ese instante, una voz aguda y estridente resonó en el campamento. Traedme al guerrero. Dijo el dragón. A Tani se le erizó el cabello. Los draconianos bajaron las armas y se volvieron hacia el dragón. Mirándolo atónitos y murmurando entre ellos. Rebewind y Stem se pusieron en pie. Karamon seguía. Tendido en el suelo ahogado en sollozos. Los guardias draconianos se miraron unos a otros inquietos. Mientras que los que se hallaban cerca del dragón retrocedieron rápidamente unos pasos y formaron un gran semicírculo a su alrededor. Una de las criaturas, que por lo que dedujo Tani debía ser uno de los capitanes, pues llevaba una insignia en la armadura, caminó majestuosamente hacia uno de los draconianos que vestía una túnica. Y que se hallaba contemplando al dragón con la boca abierta de par en par. ¿Qué sucede? Preguntó el capitán. El draconiano hablaba el idioma común y Tanis, que escuchaba atentamente, se dio cuenta de que pertenecían a dos clases diferentes, los draconianos. Vestidos con túnicas eran, por lo visto, sacerdotes y hechiceros, y al parecer, no podían comunicarse. En su propio idioma, teniendo que recurrir al idioma común. El draconiano guerrero estaba preocupado. ¿Dónde está ese sacerdote vuestro, Bosac? Él debería decidir qué es lo que debemos hacer. El superior de la orden no está aquí, el draconiano de la túnica recuperó rápidamente su sangre fría. Uno de ellos, voló hasta aquí y se lo llevó para que tratara con Lord Verminard. Sobre la vara. Pero el dragón sólo habla cuando el superior está aquí, el capitán bajó el tono de voz. Todo esto no me gusta nada. Será mejor que hagáis algo rápidamente. ¿Qué significa esta lentitud? La voz del dragón era tan sibilante como el gemido del viento. Traedme al guerrero. Haced lo que dice el dragón. El draconiano de la túnica hizo un gesto rápido con sus garras. Varios draconianos se movilizaron, empujaron a Stem, Tanis y Ribewind dentro de la destruida jaula y alzaron al sangrante Karamon. Lo arrastraron hasta el dragón y lo dejaron allí, de pie, de espaldas al llameante fuego. Cerca del guerrero estaba la vara de cristal azul, el bastón de Raistlin, sus armas y sus paquetes. Karamon levantó la cabeza para enfrentarse al monstruo, sus ojos estaban llenos de lágrimas y de sangre debido a los múltiples cortes que se había hecho al escapar de la jaula. El dragón se erguía. Sobre él, podía verlo borrosamente a través del humo que salía de la hoguera. Aplicamos nuestra justicia rápida e implacablemente, escoria humana, rugió el dragón. Mientras hablaba desplegó sus inmensas alas, batiéndolas lentamente. Los draconianos dieron un respingo y comenzaron a retroceder, cayendo unos sobre otros al intentar apartarse del monstruo. Por lo visto sabían lo que se avecinaba. Karamon miró a la criatura fijamente, sin miedo. Mi hermano se está muriendo, grito. Haz lo que quieras conmigo, solo te pido una cosa. Dame mi espada para que pueda morir luchando. El dragón se rió estridentemente, los draconianos se unieron a él con gorgoteos y gruñidos. A medida que las alas del dragón batían el aire, la criatura se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Preparándose aparentemente para lanzarse sobre el guerrero y devorarlo. Será divertido. Dejémosle que recoja su arma, ordenó. Sus alas batientes originaron un remolino de aire que sacudió el campamento, levantando chispas del fuego y dispersándolas. Karamon empujó a un lado a los guardias draconianos y restregándose los ojos con la mano. Caminó hacia el montón de armas y recogió su espada. Después, con expresión de dolor y resignación, levantó el arma y se volvió para enfrentarse al dragón. No podemos dejarle morir ahí, solo. Dijo Stem decididamente, dando un paso hacia. Delante y preparándose para intervenir. De pronto, detrás de la jaula, surgió una voz entre las sombras. Eh. Tanis. El semielfo se volvió. Flint. Exclamó, mirando con aprehensión a los guardias draconianos, pero estos estaban absortos contemplando el espectáculo de Karamon y el dragón. Tanis corrió hacia el fondo de la jaula de bambú donde estaba el enano. Vete de aquí. Le ordenó el semielfo. No puedes hacer nada, Ryslin está muriéndose y el dragón. Estás, Leof. ¿Cómo? Tanis, atónito, miró al enano. ¿Qué quieres decir? El dragón es Taz, Leof, repitió Flint pacientemente. Esta vez Tanis se quedó sin habla, mirando fijamente al enano. El dragón está hecho de mimbre, susurró el enano, Taz, Leof se deslizó detrás de él y lo observó por dentro. Es falso. Cualquiera que se introduzca dentro de él puede hacer batir las alas y hablar a través de un tubo hueco. Supongo que así es como el sacerdote mantiene el orden aquí. De cualquier forma, Taz es el que está batiendo las alas y amenazando con devorar a Karamon. Tanis dio un respingo. ¿Pero cómo escaparemos? Esto está lleno de draconianos y tarde o temprano se darán cuenta de lo que sucede. Tú, Rivewind y Stemid junto a Karamon, recoged vuestras armas, los paquetes y la vara. Yo ayudaré a Goldmoon a llevar a Ryslin a los bosques. Taz, Leof tiene algo preparado, solo tenéis que permanecer atentos. Tanis gruñó. Tampoco a mí me gusta, refunfuñó el enano. Confiar nuestras vidas a ese Kender, pero. Bueno, al fin y al cabo él es el dragón. Sin duda alguna lo es, dijo Tanis mirando como la fiera se agitaba, gemía y batía las alas. Balanceándose. Los draconianos lo miraban estupefactos. Tanis reunió a Stemid y a Rivewind dice. Agachó junto a Goldmoon, que permanecía al lado de Ryslin. El semielfo les explicó rápidamente lo que estaba sucediendo. Stem le miró como si estuviese tan loco como Ryslin, y Rivewind movió. La cabeza incrédulo. ¿Tenéis un plan mejor? Preguntó Tanis. Ambos miraron primero al dragón, después a Tanis y luego se encogieron de hombros. Goldmoon irá con el enano, dijo Rivewind. Goldmoon comenzó a protestar pero, cuando el bárbaro la miró fijamente con sus inexpresivos ojos, ella tragó saliva y guardó silencio. Sí, dijo Tanis. Quedaos con Ryslin señora, por favor. Os traeremos la vara. Entonces, apresuraos, dijo ella. Está al borde de la muerte. Nos apresuraremos. Tengo la impresión de que una vez todo esto haya comenzado, tendremos que movernos muy rápido, le acarició la mano. Vamos, poniéndose en pie, respiró. Profundamente. Rivewind aún miraba a Goldmoon. Quiso hablar pero, moviendo la cabeza enojado, se volvió. Sin decir una sola palabra y se puso en pie al lado de Tanis. Stem se unió a ellos y los tres se escurrieron por detrás de los guardias draconianos. Karamon levantó la espada, que refugió a la luz del fuego. Al dragón le entró un furioso frenesí. Los draconianos cayeron hacia atrás, grasnando y golpeándose entre sí. El aleteo del dragón levantó. Un viento que esparció chispas y cenizas, incendiando algunas chozas de bambú cercanas, pero los draconianos estaban tan impacientes de que se produjera la matanza, que ni se percataron. El dragón se movió y aulló, y Karamon notó que se le secaba la boca y los músculos del estómago se le contraían. Era la primera vez que libraba una batalla sin su hermano y ello hacía que su corazón palpitase dolorosamente. Cuando estaba a punto de lanzarse al ataque, aparecieron Tannis, Stem y Rivewind a su lado. No dejaremos que nuestro amigo muera solo. Gritó provocadoramente Tannis, dirigiéndose al dragón. Los draconianos aullaron enfervorecidos. Sal de aquí, Tannis. Exclamó Karamon con el ceño fruncido y el rostro ensangrentado y cuajado de lágrimas. Esta es mi batalla. Calla y escucha. Stem, toma tu espada y la mía, Rivewind, recoge tus armas, los fardos y cualquier arma de los draconianos que puedas encontrar para reemplazar a las que hemos perdido. Karamon, tú ocúpate de la vara y del bastón de mago de Rivewind. Karamon le miró fijamente. ¿Qué? Tasleof es el dragón. No hay tiempo para explicártelo. Haz lo que te digo. Toma la vara y llévala al bosque, Goldmoon está esperándola. Posó la mano sobre el hombro del guerrero y lo. Sarandeo, corre. Rysklin se está muriendo. Tú eres su última oportunidad. Esta última frase hizo reaccionar a Karamon, corriendo hacia el montón de armas agarró la vara. De cristal azul y el bastón de mago de Rysklin. Stem y Rivewind recuperaron sus armas y él. Caballero le llevó a Tannis su espada. Y ahora, preparaos para morir, humanos. Gritó el Goni, sacudiendo repentinamente las alas, comenzó a revolotear en el aire. Los draconianos, alarmados, grasnaron y chillaron, algunos de. Ellos salieron corriendo hacia los bosques, otros se arrojaron al suelo. Ahora. Gritó Tannis. Corre, Karamon. El inmenso guerrero salió corriendo velozmente hacia los bosques, intentando localizar a. Goldmoon y a Flint, que estaban esperándolo. Un draconiano le salió al paso, pero Karamon lo derribó de un solo golpe. Tras él, oía una gran conmoción, Stem entonaba su grito de guerra. Solámnico y los draconianos gritaban. Le atacaron más draconianos, pero utilizó la vara de cristal azul tal como se la había visto utilizar a Goldmoon, sosteniéndola en la mano derecha y balanceándola en forma de arco. La vara despedía llamas azuladas y los draconianos caían. Desplomados. Llegó a los bosques y encontró a Raizling casi sin respiración, tendido a los pies de Goldmoon. Esta sujetó la vara que Karamon le tendía y la posó sobre el cuerpo inerte del mago. Flint la observaba moviendo de un lado a otro la cabeza. No funcionará. Se ha gastado. Tiene que funcionar. Por favor, murmuró Goldmoon, quienquiera que seáis, señor de la vara, curada a este hombre, os lo ruego, lo repitió una y otra vez. Karamon observaba la escena con los ojos entornados cuando, de repente, el bosque se iluminó con una tremenda explosión de luz. En nombre de los abismos. Suspiró Flint. Mirad esto. Karamon se giró en el preciso momento en que el inmenso dragón de mimbre se estrellaba de cabeza en la llameante hoguera. Troncos incandescentes volaron por el aire, dispersando chispas por el campamento. Las cabañas de bambú de los draconianos que aún no estaban chamuscadas. Comenzaron a arder con fuerza y el dragón de mimbre, tras un horripilante aullido final, también. Prendió fuego. Tasleof. Exclamó Flint. El maldito Kender está, ahí dentro, antes de que Karamon pudiese detenerlo, el enano corrió hacia el llameante campamento de draconianos. Karamon. Murmuró Raistlin. El guerrero se arrodilló junto a su hermano, quien, aún pálido, había abierto los ojos e iba volviendo en sí. Una vez más la vara de destellos azulados había demostrado su poder contra la enfermedad. Goldmoon sintió una íntima satisfacción porque sus ruegos habían sido escuchados y su insistencia y perseverancia habían conseguido su propósito. Incorporándose con debilidad, el mago se apoyó en su hermano y contempló las llamas. ¿Qué está sucediendo? No estoy seguro. Tasleof se ha convertido en dragón y luego todo ha sido muy confuso. Descansa. El guerrero observaba el campamento a través del humo, con la espada desenvainada y preparada por sí los draconianos venían en su busca. Pero los draconianos habían perdido el interés por sus prisioneros. Los del linaje guerrero, una vez producido el pánico, habían huido a los bosques mientras su dios dragón se quemaba. Algunos de los draconianos vestidos con túnicas, que eran, en apariencia, más inteligentes que los otros. Intentaban desesperadamente poner orden en aquel espantoso caos que se había creado. Stem se abrió camino entre los draconianos sin encontrar ninguna resistencia. Cuando llegó a un espacio despejado cerca de la jaula de bambú, se cruzó con Flint que volvía corriendo al campamento. ¿Eh? ¿Dónde? Le gritó Stem al enano. Tas, en el dragón. El enano no se detuvo. Stem se volvió y vio que el dragón negro ardía con unas llamaradas que se alargaban hasta el cielo. Un humo denso cubría el campamento, pues el aire húmedo y pesado de la ciénaga evitaba que la humareda ascendiese y se dispersase. Una parte del llameante dragón explotó y una lluvia de chispas cayó sobre el campamento. Stem se agachó y se sacudió las partículas que caían sobre su capa, luego corrió tras el enano, alcanzándolo con facilidad debido a la longitud de sus piernas. Flint dijo jadeante, agarrando al enano por el brazo. Es inútil. Nadie podría resistir en esa hornaza. Hemos de regresar con los demás. Suéltame. Rugió el enano con tanta furia que Stem le obedeció sorprendido. Flint siguió. Corriendo en dirección al incandescente dragón. Stem lanzó un suspiro y corrió tras él con los ojos. Llorosos a causa del humo. Tazleof Buenerfolt. Gritó Flint. Eh, estúpido Kender. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Tazleof. Si esta huida fracasa por tu culpa, te asesinaré. Ayúdame. Por sus mejillas. Corrían lágrimas de frustración, pena y rabia. El calor era irresistible, secaba los pulmones. Stem sabía que no podían respirar ese aire mucho. Tiempo más o perecerían. Agarró al enano con firmeza, pensando en dejarlo sin sentido si era necesario, cuando, de repente, vio que algo se movía en un extremo de la fogata. Se frotó los ojos y miró de nuevo. El dragón estaba tendido en el suelo con la cabeza aún unida al llameante cuerpo por un largo cuello de mimbre. La cabeza no había prendido, pero las llamas estaban comenzando a devorar el cuello y pronto ardería por completo. Stem volvió a ver que algo se movía. Flint, mira. Stem, seguido torpemente por el enano, corrió hacia la cabeza de la criatura. De la boca del dragón salían dos pequeñas piernas, enfundadas en unas medias de lana de color azul. Brillante, que pataleaban débilmente. Estás. Sal de ahí. La cabeza va a comenzar a arder de un momento a otro. No puedo, estoy atascado. Dijo una voz ahogada. Stem, desesperado, examinaba la cabeza del dragón, intentando encontrar una forma de liberar al. Kender, mientras que Flint agarraba al Kender por las piernas y comenzaba a tirar de él. Ayui. Detente. Gritó Taz. Es inútil. Está totalmente atascado. Las llamas comenzaban a subir por el cuello del dragón. Stem desenvainó su espada. Puede que le corte la cabeza, murmuró, pero es su única oportunidad. Calculándola. Estatura del Kender, imaginando por dónde estaría su cabeza y esperando que no tuviese los brazos. Extendidos, Stem colocó la espada sobre el pescuezo del dragón. Flint cerró los ojos. El caballero. Respiró profundamente y cercenó la cabeza del dragón con la espada. Se oyó un alarido del Kender. Proveniente del interior, Stem no sabía si era de dolor o de sorpresa. Estira. Le gritó al enano. Flint agarró la cabeza de mimbre y comenzó a tirar para separarla del cuello. De pronto, en medio de una nube de humo, apareció una figura alta y oscura. Stem se volvió con la espada. Desenvainada y vio que se trataba de Rivewind. ¿Qué estáis haciendo? El hombre de las llanuras contempló la cabeza del dragón pensando. Que Flint y Stem se habían vuelto locos. El Kender está ahí dentro, atascado. Gritó Stem. No podemos sacar la cabeza de aquí. Rodeados de draconianos. Tenemos que. Sus palabras se perdieron entre los rugidos de las llamas, pero Rivewind, finalmente, vio que de la boca del dragón colgaban unas piernas azules. Metiendo las manos en una de las cuencas de los. Ojos, agarró la cabeza del dragón por un extremo. Stem la agarró por el otro y ambos levantaron la. Cabeza, con el Kender dentro, y echaron a correr por el campamento. Los pocos draconianos que. Se les cruzaban, echaban un vistazo a la terrorífica aparición y huían desfavoridos. Vamos, Raistlin, dijo solícitamente Karamon poniéndole el brazo sobre los hombros a su. Hermano. Debes intentar mantenerte en pie, hemos de seguir adelante. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo suelo encontrarme? Ayúdame a levantarme. Así. Ahora déjame en paz un rato. C. Apoyó contra un árbol estremeciéndose, pero sosteniéndose en pie. Está bien, Raistlin, respondió dolido Karamon, retirándose. Goldmoon observó enojada al. Mago, no solo recordando la congoja que había sentido Karamon cuando su hermano había estado a. Punto de morir, sino también porque, después de sus propios esfuerzos por curarle, Raistlin no se. Había dignado pronunciar ni una sola palabra de agradecimiento. Goldmoon se dio la vuelta. Dispuesta a buscar a los demás, intentando ver a través del espeso humo. Tanis apareció primero, corriendo a tal velocidad que se abalanzó sobre Karamon. El guerrero lo recogió en sus inmensos brazos, frenando el impulso que llevaba el semielfo y ayudándolo a mantenerse sobre sus pies. Gracias, jadeó Tanis doblandose hacia adelante con las manos sobre las rodillas para recuperar la respiración. ¿Dónde están los demás? No estaban contigo. Nos separamos, Tanis tragaba grandes bocanadas de aire mezcladas con humo, que al llegar a sus pulmones, le hacían toser. Su tórax. Interrumpió Goldmoon en tono de asombro. Tanis y Karamon se giraron. Asombrados. Vieron una grotesca imagen saliendo de la serpenteante humareda. Una cabeza de dragón, de azulada lengua bífida, se abalanzaba sobre ellos. Tanis parpadeó incrédulo y, entonces, escuchó detrás suyo un sonido que casi le hizo trepar a un árbol a causa del terror que le produjo. Se giró con el corazón encogido y la espada en la mano. Raistlin se estaba riendo. Tanis nunca había oído reír al mago, ni siquiera cuando éste era niño, y esperaba no volver a oírlo nunca más. Era una risa extraña, burlona y estridente. Karamon y Goldmoon contemplaban atónitos al hechicero, al final, el sonido de aquella risa se fue apagando, y el mago siguió riendo en silencio. En sus dorados. Ojos se reflejaba el resplandor de las llamas del campamento de draconianos. Tanis se estremeció y volvió a girarse, descubriendo que Stemir y Bewind eran los que. Transportaban la cabeza del dragón. Flint corría delante de ellos ataviado con un casco de. Draconiano. Tanis corrió hacia ellos. ¿Qué diablos? El kender está ahí dentro atascado, dijo Stem. Respirando con dificultad, él ir y Bewind. Dejaron la cabeza en el suelo. Hemos de sacarle de ahí, Stem miró a Raistlin con cautela, pues. El mago seguía riendo. ¿Qué le ocurre? Aún le dura el efecto del veneno. No, está mejor, contestó Tanis, al tiempo que examinaba la cabeza de dragón. ¡Qué pena! Murmuró el caballero arrodillándose al lado del semielfo. ¡Tas, estás bien! Le gritó Tanis abriendo la inmensa boca del dragón para poder mirarlo por dentro. Creo que Stem me ha cortado la coleta. Tienes suerte de que no te haya cortado la cabeza, resopló Flint. ¿Qué es lo que le sujeta? Rivewind se agachó para mirar por la boca del dragón. No estoy seguro, dijo Tanis. No puedo ver en medio de esta maldita humareda. Se puso. En pie suspirando de frustración. Tenemos que largamos de aquí. Los draconianos pronto se habrán reorganizado. Caramon, acércate. Intenta rasgarlo por este extremo. El guerrero se aproximó a la cabeza del dragón y la sujetó por las cuencas de los ojos. Entornando los párpados, respiró profundamente y, tras un gruñido, comenzó a tirar. Durante un minuto no pasó nada. Tanis observaba las protuberancias de los brazos del guerrero, viendo cómo sus músculos se tensaban por el esfuerzo y la sangre le subía al rostro. De pronto se escuchó el sonido crujiente de madera desgarrada. El extremo de la cabeza del dragón se dio y Caramon cayó. Hacia atrás, soltando la mitad superior de la cabeza. Tanis se acercó y, agarrando a Taz por una mano, le ayudó a salir. ¿Estás bien? Le preguntó. El kender se tambaleaba pero su sonrisa era tan amplia como de costumbre. Estoy perfectamente. Solo un poco chamuscado, de pronto su expresión se ensombreció. Tanis, dijo arrugando el rostro con preocupación y tocándose su larga coleta, y mi cabello. Está todo en su sitio. Taz suspiró aliviado y comenzó a hablar. Tanis, ha sido tan maravilloso, volar así, la expresión del rostro de Caramon. La explicación tendrá que esperar. Tenemos que marchamos de aquí. Caramon, ¿crees que tú y tu hermano podréis continuar? Sí, vamos. Raizlin comenzó a caminar, aceptando la ayuda de su hermano. El mago miró atrás, hacia la cabeza partida del dragón, agitando los hombros en silencio y riendo siniestramente.